La Intendencia Departamental de Tacuarembó y la Dirección General de Cultura invitan a la presentación del libro La Tierra Maldita del Maestro Juan II Sosa que fue declarado Premio Nacional de Literatura en categoría Novela Inédita por el Ministro Nacional de Cultura en el año 2021 y que fue editada por la empresa Linarde y Rizo. La presentación será este viernes 21 de julio a las 19 horas en el Cluta Cuarembó. Bueno, quedan todos invitados y le cedo la palabra al maestro. Hay muchos hechos normales y paranormales que fueron sucediendo a través del tiempo. No sé si para bien o para mal. Lo cierto es que cuando la presentamos para el concurso del Ministerio de Educación y Cultura como novela inédita tuvimos la suerte de obtener el primer premio, que no es fácil. Se presenta, nosotros veíamos la lista de escritores que estaban, que se habían presentado y había escritores de muy alto nivel, por lo cual daba la pauta de que esto, este premio para nosotros era sumamente importante. Y cuando digo para nosotros, estoy diciendo para todo el departamento, porque cuando escribimos, yo siempre he dicho, escribo para que se conozca la vida y la historia de nuestro departamento, siempre en forma novela o en forma de cuento. A veces me dicen, ¿por qué no escribes sobre el sur? Digo, porque quiero que se conozca lo nuestro, lo que está del Río Negro hacia el norte. Para el sur hay escritores y muy buenos escritores que se han dedicado a eso. Entonces nosotros buscamos lo de acá, lo del norte. Esta, como les dije anteriormente, esta novela se inicia en las proximidades de Cortina, del Arroyo Malo y se va extendiendo por la ciudad de Tacuarembó, Capón de la Hierba, Paso de las Carretas, Cuchilla Casa de Piedra, hasta finalizar en Las Puntas del Tres Cruces. Ya la palabra Tres Cruces es una palabra que nos hace pensar un poco, ¿no? ¿Por qué Tres Cruces? Acá el hombre dice en cierto momento de desesperación, no, esto no debiera llamarse Tres Cruces, debiera llamarse Cien Cruces, porque está lleno, si tomamos el camino que va para Cerro Travieso, vamos a ver muchas cruces a la vera del camino, muchas. Duelos, un rayo que le cae a alguien, un caballo que me yaquea, cuántas cosas que van dejando cruces que marcan ese camino. Pero hay cruces después hacia el río, hacia el arroyo Tres Cruces también. Por eso en su desesperación el hombre dice, ¿por qué Tres Cruces? Debían ser muchas más. Cipriano, que es un peón, un capataz de estancia, un día se ve tentado por un ofrecimiento que escucha en la radio, ofrece más de 300 cuadras de campo a un precio irrisorio. Él piensa que ha escuchado mal, pero ese ofrecimiento se va prolongando en el tiempo hasta que llega un momento que él se convence de que sí, que es así. Y decide ir a ver el campo. Que lo marca el hombre, lo marca para el resto de su vida. De una vida que podrá ser breve o podrá ser larga. Quien quiera saber después tendrá que llegar a la tierra maldita para saber el final. Yo les agradezco a ustedes la presencia, pero tengo que agradecer también a la Intendencia Departamental que nos ha apoyado desde el primer momento, a la Casa de la Cultura, a Carlos Areso, fundamentalmente por todo lo que ha hecho. Porque él, podríamos decir que es el padrino de esta obra. Ha ido a Montevideo, ha buscado la editorial, ha buscado dónde presentar este libro que va a ser presentado también en Montevideo. Es decir, ha dado un montón de pasos que tengo que resaltarlo y tengo que agradecerle. También agradecer a Loreley que nos acompaña acá y reiterar la invitación para mañana a la hora 19 en el Club Tacuarembó. Como imaginábamos que iba a ser mucho frío, habíamos resuelto un vinito, pero un vinito blanco, ¿no? que se va a servir sin un vinito blanco. A pesar de que Raquel nos decía, no, pero me es peligroso un vinito, no, no es peligroso, no. Los esperamos entonces mañana, 19 horas, a todos en el Club Tacuarembó. ¡Gracias!